Cinco minutos para las nueve de la noche, cuatro pesos se elevó hoy el dólar blue, lo cual parece, a ver, nunca es poco, pero se elevó ya a 171 pesos. Una, sí. 40 pesos en un mes, 40 pesos desde las primeras medidas que se tomaron en este sentido, que incluían un nuevo impuesto del 35% y después cercenar a todo un sector que estaba comprando dólares en el mercado formal y que ya tuvieron que dejar de hacerlo, porque o habían recibido el ATP o recibían el IFE o algún otro subsidio. Beneficio que te quitaba la posibilidad, ¿no? Totalmente. Del otro lado, para explicarnos lo que está pasando, entre otras cosas, por qué sube 40 pesos en un mes, el economista Pablo Salvador, así que le vamos a dar la bienvenida. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Julián y Gisela, te saludan. Hola, Gisela, Julián, buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches. Siempre recurrimos a vos como diciendo, a ver, por favor, danos, tiranos un centro, como dicen, viste, en las canchas de fútbol o como dicen en la jerga futbolística. Pero digo, a ver, esta situación, cuatro pesos nada más de una jornada a la otra. Sí, la verdad que es mucho, esto está mostrando que hay mucha volatilidad en el mercado cambiario, hay mucha inestabilidad en la economía, hay mucha incertidumbre, y yo creo que esa es la, digamos, la causa principal. Es decir, lo que hablamos básicamente, lo que hablamos siempre, ¿no? El tema de la dirección concreta, un rumbo con nombre y apellido en materia económica. El dólar ya ha aumentado, el dólar blue, ¿no? Sí. 127% en lo que va a 2020. La verdad que es un aumento muy importante, como decía Julián, 40 pesos en los últimos días, en las últimas semanas es muchísimo, y lamentablemente no se ve la luz al final del túnel como una luz que diga, bueno, qué medida es la que vamos, o la que se va a tomar, ¿no? Para cambiar este rumbo. Hoy lo hablábamos. Exacto, o sea, lamentablemente, como hace un par de semanas hablábamos que era insostenible que el Banco Central siguiera perdiendo reservas y algo tenía que hacer, y salió a apertar el cepo, bueno, esta situación ya es insostenible, el gobierno, en este caso el Ministerio de Economía, algo va a tener que hacer. Hoy el Banco Central ya hizo algo. Ah, eso queríamos también ampliarlo con vos, sí, lo del tema de las tasas. Exactamente, el Banco Central acaba de tomar tres medidas. Por una parte lo que hizo fue subir la tasa de los pases pasivos, es decir, esos bonos que pueden comprar las entidades financieras, solamente los bancos, y ha bajado la tasa de las delictes, que también solo la pueden comprar las entidades financieras. Es decir, hoy las tasas de delictes hasta hace un tiempo estaban pagando 38% anual, y los pases pasivos estaban pagando un 19%. Entonces lo que está haciendo el Banco Central es decir, bueno, sacar las delictes, esa bomba de las delictes, que hoy está en casi 2 billones de pesos, con B, y transformarlo de a poco en pases pasivos, ¿por qué? Porque están pagando menos interés. Y a su vez acaba de subir la tasa mínima de los plazos fijos, es decir, a partir de los próximos días, a aquella persona, a aquel televidente que nos esté mirando y quiera armar o colocar un plazo fijo a 12 meses, el mínimo que le va a pagar el banco va a ser de 34%. ¿Cuánto era el anterior, Pablo? Veníamos de 32, se pasó a 33, y ahora un punto apenas subió. Pero con este punto, digamos, ese plazo fijo, si yo lo coloco a un mes, podría ganarle a la inflación. En un mes. Si yo ya lo coloco a 12 meses, está no, porque la inflación esperada para los próximos 12 meses está bastante por encima del 50%, frente a este 34, ¿no? Ahora, Pablo, tomando los últimos 30 días, desde el 16 o desde el 15 de septiembre, se apeló a fortalecer un poco el cepo con este nuevo impuesto, como decíamos recién, achicando, acotando el margen de los que pueden comprar dólar oficial, que se achicó muchísimo, y ahora, como lo decías, medidas 3 para fortalecer el peso. Después de esto, y siendo que hasta acá no ha habido un gran resultado, porque la sangría de dólares del Banco Central sigue, después de lo de hoy, ¿qué otro haz en la manga quedaría? ¿Cuál sería la bala de plata previsible? Si te lo pregunto a vos. Hay muchos caminos que podría tomar el Banco Central. Uno es cortar, por ejemplo, el dólar solidario totalmente, lo cual veríamos que se escapa aún más el dólar blue, el dólar informal. Hay opciones que saque restricciones al contado con liquidación y al dólar bolsa, o sea, que todos los contadores puedan colocar o traer sus dólares a través de este mercado, y en lugar de estar recibiendo 53 pesos por dólar, recibir lo que está hoy, el dólar contado con liquidación, que son cerca de 160, 165 pesos aproximadamente. Esa opción. Y después hay medidas más drásticas en cuanto a la economía, el tema es que ninguna es indolora. ¿Ninguna es, perdón? Indolora. Ah, indolora. Indolora. No me he escuchado. Bueno, pero el camino tampoco viene siendo indoloro, ¿no? Así que... Lo mismo está subiendo claro el blue, que también significa para muchas personas que tuvieron o que no pueden hoy acceder a la compra por distintos requisitos que se dieron, que se especificaron, tienen que recurrir sí o sí al dólar informal, porque quizás quedaron con alguna deuda y demás en esta moneda extranjera, y también es bastante indoloro, ¿no? Totalmente. Y eso incluso está haciendo que el dólar blue no tenga techo, porque antes esos pesos se volcaban al dólar blue y trataba de contener un poco la cotización. Hoy hay muy poca gente que puede acceder al solidario y luego volcarlos al blue. Con lo cual hoy no sabemos cuál es el techo del dólar blue. Claro, claro. Y aparte esos dólares entraban a través del puré que vos decías, también era una vuelta en cierto punto. Sí, Pablo. Cerrame la idea, si querés. Hasta antes del apretón del cepo, algunos venían haciendo puré y ganaban 6.000 pesos por mes. 5.000, 6.000, sí. Hoy volvió el puré, hoy volvés a hacer ese puré y estás ganando casi 7.000, con lo cual se apretó el cepo, se gastaron muchas balas y estamos peor que en aquel momento. Pablo, gracias, gracias por aclararnos un poco el panorama. Te mandamos un abrazo grande. Un gusto. Gracias, Pablo, que estés muy bien. Pablo Salvador, nuevas medidas para tratar de fortalecer la inversión en pesos, pero la sangría de dólares en el Banco Central, como sabemos, sigue siendo fuerte. Hoy, 171 pesos por dólar blue, una brecha de más del 100% y un incremento tremendo en los últimos días. Gracias.